¿Cómo están amigos de Récord? Qué gusto saludar a los amigos de Récord Plus, aquí en un domingo cualquiera, en Any Given Sunday, como dicen por ahí, pero bueno, es de fútbol americano, pero en el corazón de Central Park, el oxígeno de la Gran Manzana, en donde se le conocía como New Amsterdam, así nació la ciudad, después Nueva York, como se le conoce actualmente, pero a partir del día de hoy, Nueva Buenos Aires, Miguel Ángel Luis Castillo, amigos de Récord Plus, créanmelo que esto es una euferia, una locura, por todo lo que va a generar Leo Messi de cara a las semifinales de Copa América, listas para este martes y miércoles, Argentina contra Canadá, la Argentina de Leo Messi, contra Canadá, y Colombia, que pinta sabrosona, contra Uruguay, que eliminó a Brasil en penales. ¿Cómo estás Enrique, amigos de Récord Plus? Segunda visita de Argentina aquí a Nueva York, midiendo el pulso Conebol, hay que recordar que aquí en 2026 se va a jugar la final de la Copa del Mundo, y es al menos la única ciudad que hemos visto en el recorrido y travesía que hemos tenido en esta Copa América, donde hay anuncios, al menos en el aeropuerto John F. Kennedy, a dos años de la Copa del Mundo 2026. Ninguna otra ciudad que hemos estado, que será sede, ya tiene esta publicidad en los aeropuertos, es decir, están entendiendo los neoyorquinos de qué va, y es por eso que el fenómeno Messi hace que hoy en las tiendas de la marca que viste a la Argentina, y también en la piratería que encuentras en las calles, sea la playera que más están buscando, es más, hasta esta marca que tiene Messi con la marca de las tres bandas, playera albiceleste con el logo de Messi, es decir, es una auténtica locura, seguramente, no seguramente, el martes no va a haber canadienses, no va a haber canadienses en el estadio... Sí, que están muy cercanos. Sí, sí, sí. Pero es que no se han manifestado, o sea, las calles en Chelsea, donde hemos estado, en Soho, en lo que es Times Square, pues sí manifiesta este aroma demasiado argentinizado, porque saben que puede ser este último gran torneo, el último gran título de su ídolo. No, de acuerdo, está en su Last Dance, que lo protagonizará en Estados Unidos, Copa América 20-25, Copa Oro Bus, o como le vayan a poner a la Copa Oro del 20-25, Mundial de Clubes del 20-25 en Estados Unidos, y sí va a llegar, a como de lugar va a llegar al Mundial de Estados Unidos, ¿eh? Pues bueno, lo que es una realidad es que la selección de Uruguay marca, marcha firme, marca de una forma tremenda, el sábado, el día de ayer se cosieron a patadas a los brasileños, pero también con muy buen fútbol, en donde también, qué escenas, la verdad, más allá de ver al Vinicius sufriendo en la tribuna por haberse perdido por tarjetas amarillas, el caso que no le hacen, que ignoran al técnico, Luis. A Dorival. A Dorival Junior. Ahí está claro de que Dorival llegó en enero y se va a ir, o sea, hay un ego al interior de la selección brasileña, que eso es un gran fracaso, no se llevan entre ellos, no hay comunicación entre los futbolistas brasileños, y eso hace uno que estén sextos para la eliminatoria Copa del Mundo del 20-26, y que se hayan quedado apeados en los cuartos de final. No, no, no hay, no hay manera, no hay líder, no hay un líder que pueda poner un alto en lo que pasa con la selección brasileña. Y del otro lado, ¿qué tal Uruguay? Me gustó mucho, ¿eh? Sí, ahora nada más déjeme decirle unas cosas. Estas conclusiones que se tienen que sacar de Copa América, esta semana va a haber noticias con el tema de Bergharter. Hay una presión tremenda por muchísimas personas para que el técnico desde la selección de Estados Unidos, después del fracaso de Copa América, no siga adelante. Vendrá la presión de los brasileños, y en México seguimos esperando el reporte, pero bueno. Va una semana, espera. Es más, en Estados Unidos hay una corriente que impulsa la llegada de Jurgen Klopp, y hay otra corriente latina que está impulsando a Tabaré Ramos, a Tab Ramos, uruguayo, estadounidense, que forma parte de la estructura de subs de Estados Unidos que lo están empujando. Es decir, aquí la grilla está todo lo que da. Pero bueno, aquí andaremos todavía toda la semana en El Buen Morning, en Atole con el Dedo, así como también en Los Informantes, en toda la programación de Récord Plus. Se viene la semana de definición, la semana de campeonato. En Nueva York el martes, Argentina contra la selección de Canadá. Miércoles en Charlotte, la selección de Uruguay, enfrentando a Colombia. Y el próximo domingo en Miami, la final de la Copa América. Y el sábado en Charlotte, también el juego por el tercer lugar. Así lo es. Con esta postal los dejamos, amigos de Récord Plus, bonito aquí en el corazón de Central Park, con este view de los edificios y los rascacielos de Manhattan.